Hola a todos, soy Daria y vivo en Los Ángeles. Por favor, dale a me gusta y suscríbete. Nací de padres cariñosos que me adoraban y dos años después llegó mi hermana Caroline. Y aunque éramos hermanas, no nos parecíamos en nada. Para empezar, tenía un cabello largo y hermoso que a mi madre le encantaba, y pasaba horas peinándolo como a Caroline. Ella fue bendecida con un cabello rizado que generalmente parecía un nido de pájaros, pero no tenía ninguna preocupación en el mundo. Al crecer siempre noté que mis padres eran polos opuestos de un imán. Mamá era estricta y cuidadosa con el dinero. Papá era un espíritu libre y siempre vivía el momento, y lo amaba por eso. Una vez los cuatro visitamos el museo y fue allí donde vi la cosa más asombrosa. ¡Lockheed Vega! El avión de Amelia Earhart. Había leído sobre ella en mi clase de historia y estaba totalmente fascinada con ella. Papá, papá, quiero una foto dentro del avión. ¿En el interior? Eso no está permitido. Vamos, por favor. Vale, pero prométeme compartir tu comida para niños porque tu madre no me deja comer otra. Trato. Bueno, mientras mamá y Caroline estaban ocupadas escuchando al guía turístico, papá y yo nos escabullimos y tomamos fotos en el legendario avión. Y fue increíble. Papá, quiero ser como ella y volar aviones. Oh, ¿quieres ser piloto, cariño? Eso es muy agradable. Desde entonces papá me mostraba películas sobre pilotos, vuelos y todo lo relacionado. Quería ser como Amelia. Las cosas iban bien hasta que un día mis padres notaron que algo andaba mal en mi ojo. Inmediatamente me llevaron al médico y me diagnosticaron una condición llamada ojo vago. Eso significaba que tenía mala visión en un solo ojo y se desviaba hacia un lado. Y la mejor manera de solucionarlo fue la cirugía. Esto hizo que mi vida en la escuela fuera muy difícil. Para empezar tenía que usar gafas grandes y luego estaba el problema de mi ojo errante. ¿Estás mirando la pizarra o el trasero del profesor? No, no. Estaba mirando el trasero del profesor, lo sé. Odiaba tanto cuando la gente me hacía esto. Mamá comenzó a ahorrar hasta el último centavo para mi cirugía, lo que ocurriría cuando yo tuviera diez años. Pero la suerte estaba en nuestra contra. Papá perdió su trabajo. A pesar de que trató de encontrar otro trabajo, simplemente no pudo y pronto se dio por vencido y lo veíamos sentado en el sofá todo el día jugando videojuegos. A mamá se le hizo difícil cuidar de nosotros tres solo con su salario y luchaban casi todos los días. Pero una noche su pelea se hizo muy ruidosa y escuché que llamaban a mi puerta. ¿Puedo quedarme en tu habitación? Tengo miedo. Oh no, Caroline, no tienes que tener miedo. Estoy aquí y te prometo que siempre estaré ahí para ti, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué no nos divertimos un poco? Caroline y yo jugamos y saltamos sobre la cama. Fue muy divertido. Hablamos toda la noche y le conté sobre mi sueño de convertirme en piloto. ¿Me llevarás en el avión contigo? Por supuesto. Incluso dejaré que te sientes a mi lado y te llevaré a diferentes lugares. Cuando cumplí trece años, mamá finalmente había ahorrado suficiente dinero para mi cirugía y yo estaba muy feliz. Para celebrarlo, papá dijo que me daría una sorpresa. ¡Me encantaban las sorpresas! Este fue uno de los mejores días de mi vida. ¡Felicidades, Daria! ¿Qué pasa, cariño? Es tu favorita. Es un pastel feo. Dije red velvet, no pastel de zanahoria. Es red velvet, tonta. Pruébalo. Vale, lo es, pero es fea. ¿No recibiste un pastel bonito? ¿Podemos comer ahora? Tengo que ir a practicar. Olvídalo, comeré más tarde. Eso fue algo grosero de su parte. Pero a medida que crecíamos, me di cuenta de cómo Caroline había comenzado a distanciarse. Hablé con papá al respecto y me dijo que era solo una fase y que a ella le gustaban mucho los deportes. Echaba de menos a la joven e ingenua Caroline, pero gracias a Dios tenía a Keisha, mi vecina y mejor amiga. Ella sabía todos mis secretos, incluido mi gran enamoramiento por el chico más sexy de la escuela, Jason. El chico era todo lo que una chica podría soñar. Además, también estaba en una banda. Muy bueno, ¿verdad? Daria, deberías contarle sobre tu enamoramiento. ¿Para que me vea como una de sus fangers? No, gracias. Oh, vamos, él no te verá de esa manera. Será mejor que se lo digas pronto o lo haré yo. Es broma. Esa tarde cuando regresé a casa de la escuela, vi a mamá y papá discutiendo de nuevo. Entonces, ¿de qué se trata ahora? Déjame adivinar. ¿Papá se quedó dormido? Espera, espera. ¿Recibió otra multa de aparcamiento? O lo sé. Quemó la cena. Nah, esta vez papá gastó la factura de la luz en comida para él y sus amigos cuando vinieron a ver el partido de cricket. ¿Puedes creerlo? Esa es nueva. Perfecto, ahora se corta la luz. Bueno, las cosas no cambiaron durante los siguientes años y cuando tenía 17 años, mamá anunció que tendría que mudarse a Dubái porque recibió una muy buena oferta de trabajo allí. Decidimos que Caroline y yo nos quedaríamos con papá y terminaríamos nuestros estudios aquí. ¿Dubái? ¿No nos extrañarás? Por supuesto que lo haré, pero sé que puedes manejar las cosas aquí. Confío en ti, cariño. Además, volveré en un rato. Después de que mamá se fue, todo estaba sobre mi hombro. Era injusto y en cierto modo estaba resentida con ella por eso. ¿Buena oportunidad de trabajo o mala? ¿Cómo podría simplemente irse? Yo estaba un poco decepcionada, pero cuando papá intervino las cosas mejoraron. Pasó la mayor parte de su tiempo cuidándonos, lo cual era inusual, pero me encantó. Después de terminar la escuela secundaria estaba emocionada y comencé a ahorrar dinero para el programa de capacitación de pilotos, pero todavía me estaba quedando corta. Eh, Daria, ¿por qué no le pides prestada a tu madre o tal vez a Caroline? Oh, mamá dijo que me apoyaría, pero no puedo pedirle la cantidad total. ¿Y Caroline? Ella no se rendirá tan fácilmente. Ella lleva una cuenta de todo. Es un poco rara en eso. Entonces, ¿por qué no lo tomas y lo devuelves más tarde? Ella no tiene que saberlo. ¿Tomar prestado de Caroline? No quería, pero no tenía opciones, así que tomé prestado algo de dinero de la caja fuerte de Caroline y fingí que no pasaba nada. Lo traeré de vuelta pronto. Solo unas semanas después, cuando llegué a casa de mi trabajo de medio tiempo, vi a Caroline teniendo una competición de gritos con papá. ¿Qué demonios estaba pasando? Caroline, ¿qué está pasando? Bueno, recientemente perdí una gran cantidad de dinero. Y resulta que papá lo robó. De ninguna manera. ¿Por qué él? Entró con regalos para nosotras, caros. ¿De dónde sacaría el dinero? ¿Cómo puedes acusarme de hacer algo así? ¿Lo ahorré? Sí, lo has ahorrado. No conoces la H de ahorrar, papá. Caroline salió de allí y vi a papá mirándome. Más tarde, mamá se enteró y empeoró aún más. Me sentí extremadamente culpable y quise contarle todo a Caroline, pero no pude. La culpa me estaba comiendo y un día solo quería estar fuera de casa, lejos de todo. Así que Kisha y yo fuimos a un café donde me encontré con alguien que nunca pensé que vería. Jason. Hola, Daria. ¿Hacía tanto tiempo que no veía tu cara tan bonita? No sé por qué dije eso. Quiero decir, ha pasado mucho tiempo. Jason, qué bueno verte aquí. ¿Por qué mi voz estaba tan alta? Desde ese día Jason y yo habíamos estado enviando mensajes de texto y llamando constantemente, y pronto nos hicimos muy buenos amigos. Incluso le confesé que estaba enamorada del tamaño de un elefante, y me dijo que yo también le gustaba. Un par de semanas después, invité a Jason al cumpleaños de Caroline. Después de que todos sus amigos se fueron, solo estábamos nosotros cuatro y papá, y decidimos ver una película. Pero Caroline seguía sin hablar con papá, así que se fue diciendo que se sentía cansado. Me sentí tan mal por él. La culpa me estaba comiendo viva y quería confesarme con Caroline de inmediato, pero los atuendos de los actores me distrajeron. Oh, es un diseño encantador. Tal vez si el vestido fuera rojo y no naranja se hubiera visto mejor. ¿De qué estás hablando? Ese vestido es rojo. ¿Necesitas lentes ahora, abuela? Cállate. Pero eso es naranja, ¿verdad? Eh, no, es rojo, como un rojo muy brillante. Tal vez el contraste y el color se vean diferentes desde el ángulo en el que estás sentada. Sí, tal vez. Pero dejé pasar esto y me concentré en mi prueba para el entrenamiento de piloto. Pero cuando llegó el momento de la prueba de la vista, quedé en estado de shock. Tenía daltonismo. Pero me arreglaron los ojos y me operaron. Eh, esto sucede mucho. El daltonismo a menudo puede pasar desapercibido, pero mira el lado positivo. Es solo un daltonismo parcial. ¿Solo parcial? Esto no puede estar pasando. ¿Significa esto que todavía puedo ser piloto? Me temo que no puedes, lo siento. Salí corriendo de allí y me encerré en mi habitación tan pronto como llegué a casa. Este fue, sin ayuda, uno de los peores días de mi vida. Además, lo único que hizo mamá fue llamarme y hablarme un ratito, porque tenía que salir corriendo a una reunión. Es como si a ella ni siquiera le importara. Estaba empezando a odiar mi vida. Estaba harta de quedarme en casa y decidí ir a casa de Kisha, e incluso compré nuestros batidos favoritos en el camino. Pero no estaba preparada para lo que vi. Dios mío, Daria, me estás tomando el pelo. Daria, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? Déjame explicarte. No estaba hablando contigo, ni siquiera puedo mirarte a la cara. Kisha, ¿cómo pudiste? No estabas saliendo con él. A mí, a mí también me gustaba desde la escuela secundaria y antes de darme cuenta nos besamos en el cumpleaños de Caroline. ¡Qué fuerte! En la fiesta de mi hermana, bajo mi techo, ¿y tú? Te sentaste a mi lado y tomaste mi mano mientras mirabas la película. ¿Sabes qué? No necesito una amiga traicionera como tú. Y un idiota. Voy a pasar. Ambos os merecéis el uno al otro. Estaba furiosa y estoy bastante segura de que parecía una máquina de vapor. Les tiré los batidos y salí corriendo de allí. Corté todo contacto con Kisha y Jason y los evité. Me sentí traicionada. ¿Por qué me estaba pasando todo esto? Mi vida era la peor. Antes de que me diera cuenta, mamá terminó regresando para ver cómo estaba. ¡Guau! Mira quién decidió aparecer. ¿Finalmente tienes tiempo libre en tu trabajo para ver cómo está tu familia? No me hables así, Daria. ¿Tienes idea de lo mucho que he pasado? ¿Y qué hay de lo que he pasado yo? ¿Eh? No apareciste cuando me enteré de mi daltonismo. En lugar de eso, apareciste ahora porque estoy actuando triste. Simplemente te odio. Vi la expresión de sorpresa en el rostro de mamá antes de que Caroline me sacara de la casa. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás actuando de esta manera? Simplemente odio cómo ha resultado mi vida. Pasé por mucho. Esta horrible condición de los ojos. Mamá abandonándonos. ¿Y ahora? Jason y Keisha. ¡Oh, Dios mío! ¡Cállate la boca! Ella no nos abandonó. ¿Y qué? ¿Algunos problemas de chicos? ¡Crece! Todo el mundo tiene problemas. ¿Sabías que suspendí mis exámenes cuando mamá se fue? En lugar de llorar y hacer una escena, decidí hacerlo mejor y lo hice. Y cuando papá robó el dinero, perdí la cabeza. ¿Sabes por qué estaba ahorrando ese dinero? Para comprar esos nuevos zapatos de fútbol para poder jugar bien y obtener la beca. Pero no pude y la perdí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué he hecho? Caroline, yo tengo que decirte algo. No fue papá quien robó tu dinero. Fue yo. Lo siento mucho. Yo, antes de que pudiera completar mi oración, Caroline me abofeteó. Egoísta. ¡Egoísta! ¿Eres feliz? Arruinando mi vida, mi relación con papá. ¿Sabes qué? Me alegro de que Keisha y Jason estén juntos. No mereces ser feliz por lo que hiciste. Caroline, por favor, escucha. Desde ese día, Caroline se había negado a hablarme. Me disculpé con papá y mamá por lo que hice. Especialmente con papá. Debería haber dicho algo ese día. Papá, yo no era lo suficientemente fuerte. ¿Sabes? Te había visto tomar el dinero de la caja fuerte de Caroline, pero quería que se lo dijeras tú misma. Lo que hiciste fue difícil de creer para mí, pero me alegro de que hayas confesado. Al final eso es lo que cuenta. Mamá y papá no me perdonaron de inmediato, pero finalmente lo hicieron. Sin embargo, mi hermana no lo hizo. Cada vez que intentaba hablar con ella, Caroline actuaba como si yo ni siquiera existiera. Papá me dijo que le diera algo de tiempo y así lo hice. Habían pasado un par de meses y todavía estaba en casa sin idea de lo que haría con mi futuro. Pero un día papá me dio los folletos de algunas universidades. ¿Entonces qué? ¿No puedes volar un avión? Puedes ayudar a construir uno. Ingeniera aeronáutica. ¿Por qué no se me ocurrió? Muchas gracias, papá. Lo solicitaré. Lo hice y el día que llegó mi carta de aceptación estaba en la luna y solo había una persona a la que quería decirle esto. Caroline, decidí comprarle esos zapatos, pero una vez más estaba corta de dinero, pero luego tuve la mejor idea. Una vez que tuve los zapatos, los puse fuera de la habitación de Caroline y esperé a que ella los viera. ¿Me perdonas? Todavía estoy enfadada contigo, pero gracias por esto. ¿Por qué llevas una gorra? Ah, ¿qué has hecho? Vendí mi pelo. No te preocupes, volverá a crecer. Solo estoy feliz de que tú seas feliz. No puedo creer que hayas hecho esto por mí. Muchas gracias, Daria.